Buenas tardes, mi nombre es Jenny Torres, soy de acá de Colombia, estoy en Cristo Vive, estoy en el nivel 1. Estamos en opresiones demoníacas. Lo que se pudo dar a entender de esta clase, que hay personas que son asignadas, le asignan unos demonios y son atacadas de enfermedades y de varios ataques demoníacos que la persona se llena de ira, de rabia, de angustia, de soledad, de tristeza, incluso llegan hasta matarse y por causa también de la enfermedad, el mismo demonio que es atacado también es, ellos son, llegan hasta la muerte, pero en su proceso también debemos de coger, en liberar, pero primero ellos tienen que estar dispuestos a la entrega del Señor Jesucristo, porque si no hay entrega, uno no puede hacer una liberación completa. Ellos tienen que estar dispuestos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en el momento de recibir a eso, a la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Podemos dar que los síntomas de opresión demoníaca son comunes en la actitud de la persona, en el comportamiento, en la rabia, en todas las actividades diarias que haga la persona, en su proceso, en la vida diaria. Si tiene algo de pronto, un dolor de cabeza, un malestar, ese proceso hay algo demoníaco ahí. Entonces ese es el proceso que uno tiene que llevar en la cuestión. Y en el proceso que de pronto los pastores también tienen, a veces se contaminan de tantas actividades que hacen y a veces tantas liberaciones que hacen en la iglesia, ellos también tienen el proceso de hacerse autoliberación diariamente en la semana o cada 15 días por las actividades que hacen en la iglesia, con las personas también pueden hacer eso. Es muy bueno esto para estar en la presencia de Dios y uno tiene que estar y tener fe y la certeza que tiene que tener a Jesucristo en nuestro corazón y orar diariamente, orar constantemente, orar a tiempo y a tiempo y tener en el corazón y dispuesto el Padre, Hijo y Espíritu Santo que está con nosotros y nos libera para estar en comunión con Dios.